No te pongas nerviosa al escuchar la balacera Es que soy aguerrido y no me has conocido Si te ganan los nervios al ver hombres armados Ellos vienen conmigo Si nos cae el gobierno tú no digas nada Todo está palabrado, el control confirmado Tú disfruta del baile y de los grupos norteños Que esta fiesta es privada Y si te asusta el peligro ¿Para qué me dijiste que te gustan Los hombres de mi tipo Soy atrevido y celoso Enamorado y peligroso Quiereme como soy Tu amor mafioso Juan Carlos Narváez y el diablo Eche de primo ¡Ja ja 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 ja! Y vete acostumbrando a los carros de LAN Y protección privada y a mi mente alterada Quiero verte vestida de Dolce Gabbana Pallas en diamantadas, dinero en tu cartera Si nos cae el gobierno tú no digas nada Todo está palabrado, el control confirmado Tú disfruta del baile y de los grupos norteños Que esta fiesta es privada Y si te asusta el peligro ¿Para qué me dijiste que te gustan los hombres de mi tipo? Soy atrevido y celoso, enamorado y peligroso Quiereme como soy tu amor mafioso